Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de la saga Fast and Furious, es decir, Rápido y Furioso, que va a llegar a su fin con la entrega número 11 bueno, todo tiene un final, incluso dentro de la franquicia de acción y automóviles más loca y longeva de la industria cinematográfica y todo apunta a que va a llegar con su undécima película y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, después de más de una década cargada de competencias, saltos imposibles y mucho óxido nitroso muchos empezaron a preguntar cuándo va a llegar el final de la multimillonaria trilogía Fast and Furious, es decir, Rápido y Furioso sobre todo después de ver en el tráiler de su última entrega en camino que finalmente fue retrasada hasta mayo del próximo año 2021 en la que la familia de Dominic Toretto va a empezar a crecer de manera considerable bueno, sin embargo, aunque muchos se comenzaban a pensar que esta saga no terminaría nunca parece que finalmente sí ya posee un punto final en el horizonte para la historia del personaje interpretado por Vin Diesel y supuestamente va a llegar con la undécima entrega de esta trilogía bueno, la información llega desde una fuente fiable llamada Deadline que ha publicado unos informes que señalan que van a llegar dos películas más aparte del que está ya listo para su estreno una vez la situación de la pandemia lo pueda permitir para cerrar la saga principal según esta información, la productora de esta saga de películas, me refiero a Universal Pictures inició conversaciones con Justin Lincoln, es el director ya de las cinco recientes películas de la saga para que rueden dos entregas con la que más cerra la historia, con una gran trama final que va que abarca estas dos últimas películas bueno, por supuesto todo el elenco habitual de la saga estará presente en este final con Michelle Rodríguez, el mencionado Vin Diesel, Tirev Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Natalie Emanuel y Sun Kang bueno, como sabemos la presente pandemia de la enfermedad desconocida coronavirus obligó a retrasar hasta un año el estreno de Fats and Furious 9 por lo que sumando dos películas adicionales que se pondrán en marcha el final de la saga principal de Fats and Furious no llegará seguramente hasta mediados de esta presente década esta información se suma a las declaraciones del propio actor Vin Diesel al medio Total Films a principios de este presente 2020 que señalaba que la serie original se cerraría con dos películas bueno, en cualquier caso todos ya han dejado caer que esto no significa que toda la franquicia va a llegar a su parte final sino que la saga va a seguir bastante viva con los spin-offs que ya fueron confirmados y los que vendrán ya se confirmó que habrá una secuela de Hobs and Chou que también se lleva hablando desde hace mucho tiempo de una entrega protagonizada por las mujeres de esta franquicia así que tanto si a alguien le encanta a Rápido y Furioso como yo como si le aborrece a alguien hay que decirle que aún hay cuerda para rato y con esto me despido, adiós, camifuera, chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!